El artista urbano conocido como la quita Se ve muy entregado, muy enamorado de Alessandra Aunque a ella no se le está viendo como la felicidad que se le ve a él en la foto, en los videos Estamos viendo a la quicada, al artista urbano conocido como la quicada Como muy entregado en la relación, como muy enamorado Estamos viendo que ellos salen a compartir con una pareja Salen a comer, salen a cenar Los vemos metidos en jacuzzi juntos Lo estamos viendo la quicada haciéndole regalos, regalándole flores, regalándole peluche Llevándosela de tienda, regalándole móvil Vemos a la quicada como muy enamorado Pero a ella como que la estamos viendo Como que no se le ve la cara así, como de una mujer enamorada Porque no cuando una mujer está enamorada Eso es una subidera de fotos Una subidera de videos Compartiendo juntos Y solamente estamos viendo a la quicada Venga amor ¿Qué estará pasando ahí? Y también el ex de ella salió diciendo en una entrevista en Carlos Durán Que cuál es el amor de ella Si ella hace unos cuantos días le estaba mandando unos audios con música Le estaba dedicando unos audios, cantándole música Bueno, ¿qué hay detrás de este rebú que se ha armado? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Será que la quicada está buscando sonido? Con la ex novia del pueblo ¿O será que la quicada está enamorado? Está entregado a ella Se está entregando a ella Y la pregunta del millón ¿Alessandra en verdad quiere a la quicada? ¿En verdad a la quicada quiere tener una relación pública con la quicada? Porque La gente dice que ellos están juntos y todo, ¿vale? Ellos están juntos Pero Nadie sabe si Alessandra quiere tener una relación pública Porque Solamente está moviendo Solamente está moviendo A la quicada Subiendo fotos De Yodó en amor Subiendo videos De Yodó comiendo Él regalándole penuche Regalándole móvil Está moviendo a la quicada Muy entregado a esa relación Está moviendo a la quicada Muy entregado En que la relación sea pública Está moviendo a la quicada Dedicando al estado Que te vas a hacer feliz Cueste lo que le cueste Pero está moviendo a ella Está moviendo a Alessandra Un poco seca Porque si tú La mujer es soltera Porque tú también No subes videos Compartiendo con la quicada Pasándola bien O qué pasa Que el íntagra tuyo Es un negocio O tú tienes Par de gente En el íntagra Que no quiere Que vean Todo su movimiento Cuando tú subes O Es que todavía Tú sientes algo Por tu expareja Por qué no Por qué no te están moviendo Subiendo fotos Con la quicada Por qué la quicada Se ve que te ha entregado Regalándote cosas Por qué no se ve Tú regalándole a la quicada Por lo menos Un poloche Por lo menos Un poloche Por lo menos Regalándole un hotel Por lo menos Regalándole una mermuda Por lo menos Regalándole un par de pendientes ¿Qué está pasando? ¿O será lo que dice El ex del pueblo Que la quicada Está con la ex Con Alessandra Es que muchos de los No la conocen por Alessandra Muchos de los que la conocen Por la ex del pueblo ¿Será verdad eso Lo que dice Su ex Que la quicada Está con ella Porque quiere Buscar sonido Porque quiere Volver A pegar Otro tema ¿Será Todo esto Está pasando Porque la quicada Quiere pegar un tema? ¿Porque la quicada Tiene rato Que no suena Y está abatido? Y está abatido Si todo esto Es por un tema Por buscar una controversia Esto está feo Porque Con tanto tiempo Junto Con esta vaina Pueden Terminar feo La cosa Puede ser que uno Se enamore Puede ser que uno No se enamore Ahí hay un lío Pero el lío Que la gente comenta Que porque Alessandra No Sube tantas fotos No sube tanto contenido De su relación O es que ella Nunca quiso Que esa relación Sea pública Porque también Puede ser que ella Quiso tener su relación Con la quicada Como está soltera La quicada Seguro enamorándola Seguro ella Quiso tener eso Callado Hablan con ellos Nos comemos los dos Pero cada quien En su lado Quien tú me gustes Toda la pasamos bien Y todo Pero No quiero ningún tipo De compromiso Con nadie ¿Sabes? Hay un problema Ahí Y no se sabe Cuál es Pero si Alessandra Está tan enamorada Porque Le está mandando Le mandó Un audio A su ex pareja Hace poco ¿Qué pasa? Hay un problema Feo 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 Un problema Grave 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 Hay un problema ¿Qué estará pasando Aquí? ¿Qué estará Pasando? ¡Qué estará pasando! ¿Qué estará pasando? Gracias.